Eres dueña de mi corazón, poseedora de mi amor, mandas en mis sentimientos Eres la luz que anumbra mi alma, el consejo que me calma, defamante que obedezco Por eso ponme la difícil corazón, y hasta me pasas con tu amor, haz de mi lo que tu quieras mamá Aunque te quiera de verdad, conmigo no tenga piedad, ejerce el poder morena Por eso ponme la difícil corazón, y hasta me pasas con tu amor, haz de mi lo que tu quieras mamá Aunque te quiera de verdad, conmigo no tenga piedad, ejerce el poder morena Manda Rica, Manda Rica Rica Arena Suena de mi, suena de mi Haz de mi lo que tu quieras mamá Haz de mi lo que tu quieras Pero no me abandones, por favor Por amor, amor Por favor Por amor, amor Dueña de mi Dueña de mi Tóme de vidas Sí, sí, sí Dueña de mi Dueña de mi Tóme de vidas Sí, sí, sí Por loco y porque solamente me pasa a mí. ¡Rica, rica, rica, rica! Dueña de mí, dueña de mí, cómeme vivo, sí, sí, sí. Dueña de mí, dueña de mí, cómeme vivo, sí, sí, sí. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Haz de mí lo que tú quieras, chichi. Dueña de mí, dueña de mí, cómeme vivo, sí, sí, sí. ¿Por qué eso nada más me pasa a mí? Me pasa a mí, me pasa a mí, por loco, porque eso nada más me pasa a mí. Me pasa a mí, me pasa a mí. Por loco, porque eso nada más me pasa a mí. Con mi, a mi, a mi, con mi me pasa a mi, por loco, porque solo nada más me pasa a mi Con mi, a mi, a mi, con mi me pasa a mi, por loco, y porque solamente me pasa a mi